La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Dile! Con ese premio, seguimos por aquí, continuamos. Seguimos por aquí, conversando. ¿Alguien por aquí presente, premio? Sí. ¿Sabíamos? Y avanzamos con ese premio, diso. ¡Dile! 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 ¡Sí! Vuelve en agua en la vida por todo lo que me ha dado. Las mujeres y el dinero, ahorita no me han faltado Yo no voy a las cantinas, yo no la voy a estar tocando Me gusta mucho lo bueno, es un don pendrón ganado De la mujer de con linda, vestidos enamorados Y no quiero darle la pena Yo tengo siempre a mi lado Yo no voy a estar tocando Yo quiero darle el dinero, una espalda de un caballo Para poder ser mi herida Tengo mi broca y a mi rojo Los que conocen mi vida dirán que tengo riqueza Cuando saben que el dinero vuelva con la pobreza El vino de un alfajer Corazos de algo de rezar Quiero charlar con la verte Hasta el que acabe el partido Y decirle que por cuanto Deja otro tiempo igual Por si allá en el otro mundo Vaya mujer es divino Fr请ijo Cebri Chanas 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 No sé si seguimos, Gloria Hermosa también viene por ahí, mi compañero también, seguro que sí, seguimos en este programa, seguimos por aquí, con todos ustedes por aquí, todos están viciando, pero también, vámonos con esto que es, compadre, cuando los están viciando, dice, suena más o menos así, compadre, chiquillos, estoy bien amanecido, gracias a la borrachera, mi canción no se lo fue, el hotel no se queda, para seguirla parlando, hasta que en la bolsa pueda, me dicen, el guarantino, también viene, enamorado, pero se ríe no importa, me paseo por todos lados, con mujeres muy bonitas, que los hombres han pasado, ya me gustó ese negocio, porque mi manchana, el billete americano, sufrido, toda la semana, toda la semana, en mi bolsa, nuestra palta, nuestros huevos, de hermana, Con la raza de la sierra Siempre vemos a todas Porque es gente como yo Que le gusta disfrutar Así es el convalter Para la vista es la Y un bala de la banda Para la banda ya no será Y un bala de la banda También encuentro un chamarqueño Cuando la banda se va También en otros estados Que gusta oírlos tocar Y un bala de la banda Siempre la estoy visitando Después vengo a California Para seguir trabajando Para reponer estos días Ya no busco el aire pasado Continuar Seguimos Compración Los tres gallos Los tres gallos ¡Suscríbete! ¡Vamos! Por lo que siempre vamos a comprarse el rico para aquí ¡Maparelo se bajando! ¡Ay, qué! ¡Que viva la verdad, viva! ¡Que viva la verdad! ¡Que viva la verdad! ¡Que viva la verdad! ¡Que viva la verdad! ¡Presiva la verdad! ¡Que viva la verdad! ¡Está bien, por aquí viva! ¡Feste franco! ¡En 2020, Primo! ¡Seguimos! Toda la raza de Los Ángeles con Limón ¡Que viva la verdad! ¡Todos los tres de mis padres! ¡Ahora se llaman los tres de ellos, Primo! ¡Dice! ¡Que viva la verdad, Primo! ¡Que viva la verdad, Primo! ¡Que viva la verdad, Primo! ¡Que viva la verdad! ¡Presiva la verdad! Que viva la verdad, Primo! ¡Que viva la verdad! ¡Las mil Númeras y cantar las sus oftánicas, Que le buscaba pasar Era el nombre de Noel Cuando le buscaba esperar Dijo apelado al linceo El color que me iba gustando Hoy lo grandido de hoy en día Vaya por el centenario A veces le hago a quien va a crecer Vaya a repararlo Como a las dos de la tarde le dieron No hay cabelado Después le tocó al linceo Nos mataron a manzana Hubo un soldado de libertad Que no la va a dar la noche Por eso me... El ninguno Por eso me disabilities Dos de la tarde le dieron La roca se armonizaba Fue con los amigos Los que tanto me atrasaban Si estuviera gente ahorita otro Que yo les cantaba Como la vez marina de los caries Tres tiburones Baile fuera del agua Por uno de los relojes De la lindia muestra en el pared Con las ganas de un bebé Adiós a quien ya habrá yo también Algo de los ancianos Por el viernes ya Dios mío Les dedicó este recorrido Que vinieron a su voz a dormir No lo pases que pudiera O lo pases que huelen Un placer por el compañero A los tres años Seguimos, seguimos Y trasciendamos Para más, 10 horas Vamos a estar con esto Metropolitano, que puso mal a una mujer con la ilusión de amada.